Aún cuando no sean muy conocidas y aún cuando no se cuente mucho, las mujeres siempre han tenido un papel importantísimo en la historia, pero este es un papel muchísimo más útil y tal vez que jamás se llegue a reconocer como tal. Y pues bien, en los conflictos bélicos esta no es la excepción y han existido mujeres que en verdad valían por más que mil guerreros. Y pues bien, sabiendo esto prepárate para ver 5 mujeres guerreras en la historia. Yudmila Pavlichenko, nacida en plena primera guerra mundial, cuando esta alcanza los 14 años de edad, se muda con su familia a la ciudad de Kiev, en donde ella pasaría a trabajar como lijadora en una fábrica de armas. Después, por atracción o ya digamos por gusto, ella entra a un club de tiro de una organización paramilitar soviética. Ahí se fueron descubriendo sus dotes y ella fue desarrollando su pasión por ser francotiradora. Sin saber lo que le esperaba, ella siguió sus sueños y continuó estudiando. Logró hacer una maestría en historia en la Universidad de Kiev. Aún se encontraba estudiando cuando los alemanes deciden atacar la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Ella fue de las primeras personas que se enlistaron como voluntarias. Negándose a dar servicios como enfermera, fue aceptada en el cuerpo de élite de 2.000 tiradoras del Ejército Rojo, del cual solo 500 sobrevivirían al fin de la guerra. Pavlichenko era tan letal que en 1941 ya tenía 309 bajas confirmadas. Y entre ellas había asesinado a 39 francotiradores alemanes. Por desgracia, en junio de 1942 fue herida por mortero y se retiró al estar incapacitada. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ella formó parte del cuerpo de élite de instructores para francotiradores que duró durante toda la Guerra Fría. Recibió la estrella de oro de la Unión Soviética y fue la primer ciudadano de la Unión Soviética que fue recibida en la Casa Blanca por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Mochizuke Chiome Esta mujer fue nacida en el siglo XVI en Japón, esposa del samurái Mochizuke Nobusama. Este pues era uno de los tantos samuráis al servicio de Takeda Shingen, uno de los tantos señores que se disputaban el poder en Japón durante todo el periodo del Shubunato. Nobusama al perecer en combate deja un gran honor y su esposa se ve obligada o se siente obligada a defender el honor y seguir luchando por su señor. El señor Takeda Shingen le da una tarea muy especial a esta viuda. Esta mujer pues, dada su gran inteligencia y perspicacia, le es dada la tarea de formar el cuerpo especial de Kinoichi que quiere decir mujeres ninja especializadas en sacar información y el espionaje. Este grupo de mujeres fue muy efectivo y sirvió de mucho más que muchísimos guerreros ya que al obtener una información se podían evitar muertes y hasta la guerra entera. Muchizuki Chiyome tuvo una vida llena de secretismo y misterios. Esta murió en 1573 y su figura es tan emblemática que es aparecida en muchísimos videojuegos como una figura misteriosa y fascinante. Tomoe Gotzen es uno de los pocos ejemplos de mujeres guerreras que asesinaron y mataron a muchísimos hombres. Ella es una nipona y fue nacida en el año de 1157. Es descrita con una gran belleza. Era una arquera temible y una espadachín excelente. Era tan temible y tan eficaz en la batalla que sus compañeros y sus enemigos la llamaban por igual el guerrero que vale más que mil. En una de sus tantas batallas su señor fue derrotado en la batalla de Awasu en la que la obligaron a huir en lugar de hacer el harikiri y así morir honorablemente. No se tienen muchos detalles de esta mujer más que su excelente reputación y que no se suicidó sino que huyó. Su paradero aún sigue siendo un misterio para los historiadores. Algunos dicen que dejó absolutamente la vida guerrera y se dedicó a una vida pacífica y de religión. Algunos dicen que fue vencida por el famoso samurái Yoshidori Wadai y esta al verse vencida se convirtió en su esposa. Cenovia Esta sin duda es una de las mujeres más emblemáticas de toda la antigüedad ya que esta era reina y guerrera. Según las leyendas o según algunos historiadores esta es descendiente de la misma Cleopatra. Hábil, inteligente y hermosa así la describía el historiador Tribelio Polión. Comenta que sin perder su encantadora feminidad cabalgaba, bebía con los guardias y cazaba a lomos de caballo con un arco. Esta se casa con el rey de Palmira, pero lamentablemente ella debería ser reina muy pronto ya que un sobrino del rey de Palmira al estar en una ceremonia se disgustan y este asesina al rey de Palmira y a su hijo que este no era hijo de Cenovia sino de un matrimonio anterior. Meonio, así se llamaba el sobrino del rey de Palmira, subestima a Cenovia y esta lo asesina a él mismo con sus propias manos. Cenovia es proclamada reina y comienza una serie de campañas en donde conquista Egipto y sublevándose de la misma Roma. Esta mujer se enfrentaría al mismísimo Aureliano, el poderoso emperador de Roma. Tanto fue el problema que las legiones más experimentadas tuvieron que ir al mismo Egipto para derrotar a Cenovia. Aunque tardaron aproximadamente de 4 a 8 meses en sitiar todos los fuertes y por fin capturarla. Esta trató de escapar con su pequeño hijo a lomos de un veloz dromedario, pero fue capturada y finalmente llevada a Roma donde su paradero fue un total misterio. Algunos dicen que fue ejecutada y otros dicen que fue hecha esposa de un senador como quiso el condoliente Aureliano. Juana de Arco. Sin duda esta es la mujer más importante de la historia de Francia y por qué no decirlo, de toda la historia de Europa. Pero en fin, esta humilde jovencita desde los 13 años tenía visiones en las que Dios le daba la tarea de liberar a Francia de el yugo de los ingleses. Acudió al no coronado rey de Francia Carlos VII y lo persuadió de que hiciera la guerra contra los ingleses sitiando Orléans. Esta excelente estratega y joven rompió el sitio de esta ciudad en tan solo 9 días y expulsó a los ingleses de ahí. Esta jovencita con tan solo 17 años era el comandante supremo de todas las fuerzas armadas de Francia. Esta es conocida por seguir luchando aún con heridas en el cuello y la cabeza. En una se podría decir maldita jugada del destino, los ingleses la capturan, la juzgan y finalmente es quemada viva en la pira por órdenes de la iglesia. Aunque años después sería absuelta, canonizada y actualmente se le conoce como la Santa Patrona de Francia. Juana de Arco es una historia que ha cautivado a muchísimos corazones y aún hoy día nos sigue cautivando y nos da ejemplo de la negación, el esfuerzo y sobre todo la fe. Y pues bien, Juana de Arco es la mayor y se queda con el puesto número 1 como la mejor mujer guerrera de todos los tiempos.